¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, don Carlos, yo hace rato estoy fuera de las pistas. Yo sé que está retirado, pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué soy vos? ¿Soy boxeador, Juan? ¿Verdad que soy boxeador? ¡Aléjese, hijo! ¡Aléjese! Si las cosas pasan, pasan por algo. Así es la vida. ¡Suscríbete al canal!